Que deje de amarte cuando eres mi amigo. Dejar de adorarte a ese esparo empeño. Que deje de amarte cuando eres mi anhelo. Dejar de adorarte a ese esparo empeño. Si tuya mi pensamiento tuyos lo vistes. Y la vida que ha inventado. Si la quieres tuya es. ¿Por qué dejecas esquiva lo que yo tanto ansío? Es llamarte vida mía. Y que respondas bien vivo. En tu frente adorada. Ardiente hueso imprimiría. Y después en tus brazos. Y después en tus labios. Con toda el alma mi bien estrecharía. Y que me quieres a un enfermío. A ti que me quieres llamar o empeño. Es lealo. Ah, dime. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. ¡Gracias!